¿Qué balance hace de estos dos primeros años de legislatura? Bueno, en primer lugar agradecer la entrevista que me hacéis de Comarca CV para poder explicar tanto mi trabajo como alcalde y, en fin, algunos detalles más. Además, deciros que esta legislatura se ha marcado por el COVID claramente, porque jamás pensábamos, en mayo del 2019, cuando tuve la suerte y agradecimiento de que mi municipio, mis vecinos, me dieran la mayoría suficiente para gobernar con tranquilidad en Riva Roja, jamás pensaba que el año siguiente íbamos a tener, bueno, los meses, realmente los meses íbamos a tener una pandemia de esta magnitud y de estas consecuencias. Pues en ese sentido, quiero básicamente trasladar que estos dos años se ha marcado por la pandemia. La pandemia tiene dos claros componentes. El más importante, que es la salud de las personas, y el segundo, la economía como consecuencia de la pandemia, ¿no? Que también afecta a la salud. En el primer caso, que es como hemos transcurrido, pues lo primero que hemos intentado es planificar un enfrentamiento y trabajar para dar servicio a todo lo que nos demandaban nuestros vecinos en esta pandemia, que no era poco. Lo más importante es atenderlos desde el ámbito municipal en materia de salud, ¿vale? Además, coordinado con el Centro de Salud de Riva Roja y con la Consellería. Y por otra parte, a la vez, no parar los problemas diarios también que tenían nuestros vecinos respecto a su día a día. Había gente que no estaba contagiada y que, por tanto, estaba en esos tres meses que tuvimos de confinamiento, que han sido durísimos, pero a la vez había que funcionar. Las tiendas se abrían, por suerte las de alimentación, la policía tenía que funcionar, las instancias tenían que funcionar. Entonces, yo creo que ese cambio que hicimos en un tiempo récord de un ayuntamiento que, por suerte, ya nos habíamos preparado en parte y todos los hilos a través de la administración electrónica, ¿vale? Fue muy importante porque eso significó que no paramos nada de la propia maquinaria del ayuntamiento y todos los servicios públicos los trasladamos a teletrabajar y aquellos que tenían que estar a pie de calle, estar en la calle bien organizados. Yo creo que ha sido muy importante el trabajo de los empleados públicos en esta pandemia, especialmente los sanitarios, que se ha demostrado que no nos quedan necesarios, sino que son imprescindibles, ¿no? Que estén ahí y que hay que mejorar las inversiones en sanidad y, por tanto, en esa sanidad pública que todos queremos. Por tanto, hemos transitado en ese cambio brutal que ha sido que atender a nuestros vecinos, por ejemplo, en el confinamiento, que no podían salir a la calle, o bien porque tenían, eran positivos y, por tanto, no podían salir por cuarentena, o bien porque están pasando un momento delicado y no se atreven ni a salir. La gente mayor, que ha pasado unos momentos terribles, de miedo, de confusión, y hemos trabajado desde poner proyectos en marcha o programas como el Teo Achievement and Two, que trataba de una parte, un teléfono gratuito de psicólogos que de lunes a domingo atendían personalmente a cualquier vecino o vecina que tuviera un problema y necesitara contarlo. Más de 2.000 llamadas hemos atendido a vecinos que tenían problemas, con nuestro equipo de psicólogos, de tres psicólogos, que de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche, atendían a todos nuestros vecinos. Y después también hemos llevado a, con el Teo Achievement and Two, creamos una, diríamos, una brigada que te llevaba la comida a casa o los productos farmacéuticos para aquella gente que no sabía, que tenía miedo o que tenía problemas por estar confinados. Este servicio se ha mantenido también durante toda la etapa de la pandemia prácticamente y ha dado un resultado magnífico donde hemos estado al lado de nuestros vecinos ayudándoles a todo. Y después también hay que destacar en estos dos años la solidaridad de nuestros vecinos. Riva Roja fue de los primeros pueblos que, bueno, prácticamente en el mes de marzo empezamos a coser mascaretas, todo eso coordinado por el Centro de Salud, mascarillas de algodón que con 90 voluntarios de Riva Roja, mujeres y hombres, fabricaron más de 40.000 mascarillas de algodón desinfectadas, vaporizadas, herméticamente servidas y que llevamos a cada vecino, a cada casa de nuestro municipio con el censo en mano para que cada vivienda tuvieran al menos, cuando no había ninguna mascarilla, al menos una mascarilla reutilizable con los medios de cómo había que reutilizar y desinfectar esas mascarillas, todo aconsejado por el Centro de Salud, por la coordinadora del Centro de Salud. 40.000 mascarillas en marzo cuando no había, ni había FP2, ni había quirúrgicas, no había nada. Y además distribuimos a todas las residencias de nuestra gente mayor, a las residencias de sederud mental, en definitiva, al propio Centro de Salud, repartimos EPI, y creo que fue un muy buen trabajo. Gracias a 90 personas del municipio que, insisto, el mes de marzo estuvieron día y noche trabajando para que sus vecinos tuvieran una mascarilla para evitar el contagio. Esto fue esencial. Y después a los tractoristas, tanto agricultores como trabajadores del campo, que durante meses, hasta hace prácticamente un mes y medio o dos, estuvieron desinfectando las calles con agua, con lejía, todo eso coordinado por el Centro de Salud y con los tractores, haciendo urbanizaciones, casco urbano, diseminados, y por tanto, ayudando a todos. Y después los servicios públicos, como policía local, protección civil, que estuvieron al pie del cañón, en un guardia civil también, trabajando con la salud. Y yo creo que me quedaría en estos dos años en esa parte. Y en la parte económica, las ayudas rápidamente, primero, a un tema importante que ha sido los ERTE, que es que aquella fábrica, nosotros aquí tenemos 1.700 empresas, que por circunstancias de la pandemia tenía que cerrar obligatoriamente que no fueran al paro definitivo, sino que tuvieran los ERTE para poder aguantar el tirón todavía de la crisis económica. Por otra parte, el emprendimiento ha deseado ya casi un millón de euros, contando nuestro presupuesto, y el plan resistir de la llanidad valenciana, con dos planes, el plan Riva Activa propio municipal y el de la llanidad valenciana, que está en marcha, que es el resistir, más de un millón de euros de, diríamos, de productos para poder ayudar a la hostelería, a las peluquerías, a nuestros autónomos, al comercio, y ahora seguimos con una elevación de casi 700.000 euros más que iremos repartiendo o subvencionando durante lo que queda del año. Creo que eso es muy importante. Eso, como principal objetivo, crisis sanitaria, la salud y crisis económica. Y después, quiero destacar también el consenso que ha habido con todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Aquí, somos bastantes partidos que representan a los ciudadanos en el Pleno Municipal, donde está el Partido Socialista, Partido Popular, de este orden. Están Ciudadanos, Compromís, Izquierda Unida, está Podemos y está Vox. Siete partidos. Y desde el primero me puse a disposición y coordinamos con todos los portavoces. Hemos tenido más de 36 reuniones semanales para evaluar y ir conjuntamente de la mano todos para solucionar ese problema. Oye, y creo que lo hemos conseguido. De hecho, hasta hace nada para que meten todos los partidos políticos con el gobierno. Hemos consensuado todo un proyecto en esta pandemia. Creo que la unidad también ha sido un valor más allá de las diferencias habituales, lógicas, pero a la hora de salvar nuestra población, estar al frente de esta pandemia, quiero decir y quiero agradecer el trabajo de todos los portavoces, de todos los grupos políticos para ir todos unidos en la lucha contra la verdad de esa crisis. En fin, ha sido un tema lamentable porque también han muerto 26 vecinos, gente joven que hemos siempre acompañado a la familia en este duelo, pero bueno, creo que en definitiva hemos superado la crisis con unidad, con fuerza y creo que ahora viene la parte mejor que es la remontada, el plan de vacunación y el final. El final, que no va a ser fácil, pero sí el control mejor de la pandemia, hoy en día tenemos cifras que la gente no se está muriendo y eso es ya muy muy importante, de Barroja hace tiempo que no se muere nadie por COVID. Es verdad que el COVID también ha tenido daños colaterales, al pensionar toda la sanidad hemos dejado un poco de lado pues otras enfermedades que también necesitaban tratamiento. Esto yo creo que hay que aprender de lo que ha sucedido para invertir y prepararse para cualquier próxima pandemia más fuertes y digamos más unidos a la hora de poder afrontar los retos que nos vienen. Yo creo que esto ha sido un poco el balance de los dos años de gestión que he tenido como alcalde frente al alentamiento. Quería preguntarle también que bueno en esta legislatura gozan de una mayoría absoluta que en anteriores no tuvieron. Esto permite que trabajen con mayor tranquilidad y bueno como hemos comentado antes la relación con la oposición es buena entonces ¿no? Sí, vamos a ver yo quiero agradecer y la verdad es que tener una mayoría absoluta tranquiliza mucho ¿vale? Nuestra etapa pasada como siempre pasa que fue un pacto con cuatro partidos tres éramos gobierno pero éramos minoría y teníamos que pactar otro partido más para poder tener mayoría en los plenos y aprobar los presupuestos etc. Y fue una etapa también muy bonita de mucho pacto de mucho trabajo pero también tenía deficiencias por tanto no podía ser tan ejecutivo no podía ser rápido porque tenías que pactarlo todo a veces no se alargaba los procesos bien yo creo que aprendimos muy bien de la primera etapa de lo bueno y también de lo malo y en esta segunda legislatura pues yo creo que hemos hecho dos cosas importantes primera asumir la mayoría absoluta que tenemos por tanto la responsabilidad es nuestra no la obviamos somos los que tenemos mayoría porque así lo decía el pueblo y tenemos la responsabilidad de gobernar sin tener ninguna ninguna diríamos ninguna ninguna rueda ningún palo en la rueda del camino porque tenemos mayoría ahora bien creo que no es un tema de mayorías es un tema de grandes pactos a pesar de esa mayoría para llegar a acuerdos que representen a más mayoría todavía y creo que lo hemos conseguido de cierta manera por ejemplo la junta de gobierno nuestra está ciudadanos y está compromiso se lo ofrecía a todos los partidos políticos que a pesar de nuestra mayoría podían gobernar en una parte con nosotros algunos no quisieron entrar al gobierno el partido popular no quiso entrar a la junta de gobierno ni Vox ni Podemos ni Izquierda Unida pero compromiso y ciudadanos sí que están en la junta de gobierno por tanto están donde se toman todas las decisiones más importantes y eso yo creo que es una cualidad o un avance respecto a lo que se pensaba de la mayoría de ese asunto por tanto en ese sentido creo que hemos aprendido y hemos ofrecido grandes pactos para que Libaroja esté donde tiene que estar y además lo hemos hecho desde el corazón y creo que hay gente que nos ha entendido y está en el gobierno bueno en relación un poco al COVID ¿tienen estadísticas o datos digamos del número de comercios hosteleros que han cerrado o prevén hacerlo en los próximos meses o algo en Libaroja? la verdad exactamente no tenemos pero ha sido muy reducido la gente que ha cerrado muy reducido la gente yo creo que hay un tema importante que la gente en conjunto de todos los municipios yo con esto también hemos hecho un gran esfuerzo debe valorar y es que no hemos dejado a nadie atrás en esta crisis por ejemplo aquí la hostelería o por ejemplo un bar de barrio un bar de tomar cervezas pequeño con un autónomo estamos por unas ayudas ya por la tercera paquete de ayudas que es privativa que era municipal que le hicimos en la primera parte de la pandemia a resistir que es ahora y está una ayuda de 6.000 euros por tanto de pagarles prácticamente todo el autónomo del año y los impuestos ¿vale? y yo creo que que se ha ayudado seguramente se ha ayudado y se va a seguir ayudando quizás no lo suficiente para un vecino o un hostelero pero creo que bastante no se hizo como el año 2008 que se cerró la puerta se cerró todo y no hubo ayudas ni a parados ni a comercios ni a autónomos ni a empresas por tanto el cierre ha sido mínimo hemos aguantado muy bien el impacto y además tengo que deciros que Riva Roja que es un área industrial potente tiene 1.700 empresas pero como somos logísticos del sector agroalimentario Mercadona Líder hemos conseguido entre todos pues que no hubiera diríamos una crisis muy importante porque las grandes agroalimentarias se han aguantado bien Mercadona ha vendido más Líder ha vendido más todos los supermercados han vendido más y ese hecho que nosotros hayamos aguantado bien la crisis por tanto en general hemos padecido también pero mucho menos que otras ciudades y pueblos Con el fin del estado de alarma pues ¿tienen constancias de alguna fiesta ilegal que se ha producido en el municipio? No, mira nosotros nos hemos comportado muy bien y tengo que agradecerlo a los vecinos y vecinas siempre hemos estado en la media de la índice de positivos que tenía la Comunidad Valenciana es decir la Comunidad Valenciana que hoy tiene magníficos resultados como de todos he sabido que es una de las regiones de Europa que menos incidencia de positivos tiene el COVID que son muy importantes frente a España Madrid País Vasco o otras regiones del mundo que es una incidencia muy bajita bueno pues Riva Rocha siempre ha estado en la mitad que la Comunidad Valenciana y eso significa que hemos trabajado mucho que hemos concienciado mucho que nuestros vecinos se han hecho caso por tanto no ha habido fiestas de traslación de contagios hemos puesto muy pocas denuncias porque al menos no ha habido conflictividad en nuestros jóvenes se han comportado muy bien todos y quiero decir que eso damos los datos que en la comparativa en nuestra comarca hemos tenido los datos con menor incidencia de los municipios como Liria La Pobla Vétera Oraliana que son los municipios comparativos a Riva Rocha hemos estado muy por debajo de incidencias de estos municipios yo creo que algo ha tenido que ver la conciencia de nuestros vecinos somos 24.000 habitantes como contiene prácticamente Vétera o La Pobla o Liria o Oraliana y sin embargo esta incidencia ha sido muy muy baja en fin siempre lamentable lo que ha sucedido y en ese sentido creo que nuestros vecinos por eso no ha habido denuncias de la policía local en gran medida y nuestros jóvenes los botellones no han existido y de momento se ha controlado muy bien porque los vecinos y vecinas mayores y jóvenes se han comportado muy bien en Riva Rocha bueno en relación a las noticias que están apareciendo recientemente en los medios sobre que algunos municipios pues sí que van a retomar las fiestas este verano en el caso de Riva Roja ¿tienen pensado algo sobre esto? o sea que este año son del año 2020 pero hemos tenido que ir a plazar y nos han dicho que iban a posarlo también haríamos algún acto sueltecito pues por no dejar que caiga todo pero lo hemos pasado a 2022 ¿vale? yo creo que la prudencia es un buen elemento mirad hemos pasado mucho estamos pasando mucho día entonces yo sé que todo el mundo tiene ganas de fiestas de pasárselo bien de abrazarse de besarse de tomarse una cervecita bailando en un grupo en agosto en las fiestas cuartionales en septiembre pero estamos en una pandemia y hay que ser muy conscientes de lo que ha pasado por tanto quizás aguantar unos meses vacunarnos todos que es la solución la vacuna es parte de la solución y esperar el año que viene y el año que viene estoy convencido haremos unas fiestas con mucha más libertad con mucha más cercanía y más a los que estamos acostumbrados de lo que podemos hacer este año por tanto yo creo que la prudencia es digamos un buen consejo y en mi municipio todas las fiestas lo están aplicando tantos las fiestas padronales como otro tipo de fiestas que son prudentes y no quieren todavía lanzarse a la calle y quieren esperar que todo esto esté mejor o sea las van a posponer digamos a septiembre de 2022 o algún mes concreto que sea antes después bueno en principio las fiestas padronales las que organizan las fiestas no van a tener las fiestas habituales con grandes eventos etcétera por tanto las posponen a 22 eso no significa que la víspera del Cristo que es el día 13 toda noche pues hagamos algún espectáculo con muchas medidas de seguridad pues por un poco no dejar caer todo pero van a ser unas fiestas muy muy moderadas y que prácticamente no van a sacar a la gente a la calle sino que van a ser muy prudentes porque hay una pandemia todavía que no podría no estar controlada y que hasta que no esté un plan de vacunación y todo el mundo ha impunizado esa excepción si actos concretos digamos controlados y ya está si exacto correcto muy bien hace poco bueno han publicado unas ayudas para la mejora de accesibilidad en viviendas y edificios residenciales concretamente cuantas solicitudes han recibido para estas ayudas pues bueno son ayudas con muy buena aceptación ya llevamos tres años convocándolas ¿vale? unas ayudas son para accesibilidad que es para la gente que es mayor o que tiene diversidad funcional y que tiene que cambiar el escalón de su casa la bañera de su casa porque salta y no se puede luchar a pie y llano y tiene 80 años bueno y bueno ya hace el tercer cuarto año que convocamos hemos tenido unas solicitudes de 25 solicitudes que todas han sido contempladas y por tanto al 100% de estas solicitudes se han contemplado y financiaremos hasta 2000 euros esas ayudas para poder tener una mejor accesibilidad de su vivienda y después está el arreglo de fachadas porque seguimos opinando que Riva Rocha o Riva Roja tiene que ser un sitio bonito y parte de eso es tener una buena presentación de fachadas tanto en comunidades de fincas como en viviendas residenciales particulares y hemos tenido 87 solicitudes y hemos conseguido 37 87 solicitudes y 37 concedidas insisto algunas de fincas de 20 30 viviendas que bueno en fin tiene un puesto importante y por tanto en el sentido estamos muy contentos de este tipo de ayudas y en fin conforme la gente responde y ayudando a que Riva Roja primero sea más accesible y después tenga diríamos temas bonitos claro y prevén convocar más ayudas de este estilo sí bueno nosotros todos los años convocamos ahora han estado el plan Renata que es de la Llenita Valenciana que también es muy importante y es otro plan que va en esa línea también y que nosotros tramitamos por tanto todos los años hay convocatorias tanto municipales como autonómicas que ayudan a seguir diríamos mejorando nuestras viviendas o bien accesibilidad o bien diríamos la fachada para que sea una Riva Roja o sea que sí vamos a seguir todos los años convocando este servicio perfecto Riva Roja formalizó 19.503 contratos laborales a lo largo digamos de este 2020 ¿tienen datos de este año de este 2021? sí vamos a ver nosotros en abril que pongo un ejemplo ha habido 1.876 contrataciones nuevas en marzo 1.730 lo que indica que poco a poco vamos incrementando las contrataciones en la comparativa ¿vale? por la buena toma y buena sintonía de nuestras empresas logísticas aquí está la dos Estiu está Ochoa está Mercadona que la dos Estiu trabaja para Mercadona efectivamente o Mercifresh o muchas empresas logísticas que están aguantando muy bien desde la crisis y ahora empiezan a remontar poco a poco ¿vale? con diríamos con mucha prudencia pero mejorando la contratación por tanto 1.866 contratos en abril y venir de 1.730 en marzo es un buen dato comparativamente que teníamos y qué proyectos digamos o iniciativas tienen en mente para llevar a cabo los próximos meses bueno nosotros ya tenemos proyectos muy importantes porque tenemos un compromiso con la ciudadanía que fue nuestra propuesta que se ha habido variada por la pandemia que hemos indicado todo pero empezamos a retomar si cabe aquello que hemos dejado estancado por la pandemia por ejemplo nosotros nos comprometimos que ya no hemos cumplido a la gratuidad de las escuelas infantiles nuestro municipio ya tiene de 0 a 3 años todo gratuito con unas escuelas principales infantiles de casi 30 años de historia muy sólidas y que bueno ahora comprometen la gratuidad de la educación y además abren con la matinera que es abrir antes para aquellos papás y mamás que trabajan tienen que dejar los nanos a las 7 y media de la mañana o 8 entonces ya empezamos con la ayuda de nuestros vecinos y vecinas que tienen hijos de 0 a 3 años también nos comprometimos con nuestros vecinos al cheque bebé y aquí cada niño o niña que nace tiene un cheque bebé de 350 euros 250 para temas diríamos de compra de materiales que necesitan los bebés y 100 euros perdón y 150 para temas de ámbito sanitario para que también tenga una atención sanitaria en el sentido de complementarla con ayudas que les hace falta para comprar los buenos españoles y otro tipo de necesidades de ámbito sanitario cremas que les hace falta etcétera ahora este año de junio cumplimos otro compromiso muy importante que era comprar un acuerdo con una empresa que tenía para quedar casi 50.000 metros cuadrados en medio del casco urbano de una empresa que se fue a Buñol y que nos dejó un solo grande nos lleva un acuerdo para esa compra un precio muy económico y vamos a tener un gran parque público que además hemos tenido y hemos anunciado dos inversiones en esa área muy importantes un nuevo centro de salud que nos daría falta una residencia para mayores para mayores una residencia de nuestros mayores con centro de vida incorporado para 100 plazas y además una residencia para diversidad funcional con 40 plazas y también para los niños jóvenes desocupados para ayudarles a conducir su vida en el ámbito laboral educativo etcétera bien esas inversiones que son casi 20 millones de euros que están comprometidas por el plan convivir de la consellería de políticas inclusivas de la vicepresidenta Mónica Ostra y bueno con esto con un parque público que también va a estar dirigido a nuestros mayores vamos a tener una nueva zona educacional muy importante que también vamos a cumplir con nuestra propuesta de la ecuación y ahora estamos dedicándonos también a una ciudad deportiva necesitamos unas infraestructuras de deportes que nos pide la vecindad y que estamos trabajando para comprar los terrenos y poder tener una pista de atletismo que no tenemos o de ciclismo que no tenemos o de ruby entre otras o de o de padel o de tenis o de fútbol una ciudad deportiva que puede llegar a tener 70.000 metros cuadrados y estamos trabajando en ella adquiriendo terrenos para que sea una realidad en fin todo esto junto con la Diputación de Valencia que está haciendo las dos carreteras una ya está finalizando que es un ciclo peatonal y dos rotondas por la zona norte San Antonio Benajal de Aliana y Parque Natural y Casa Urbano todo a través de un ciclo peatonal y dos rotondas para asegurar la seguridad de los vehículos y después la CEULE 330 que nos está cartera para ir a Manises que ya nos han dicho que está en proyecto y que va a ser la próxima inversión de la Diputación de Valencia para Rivalroja y para toda la área en fin estamos sinceramente bastante contentos Perfecto y por último le gustaría repetir otra legislatura más como alcalde de Rivalroja Bueno yo tenía un compromiso para 8 años con mis vecinos y bueno lo mantengo con ese compromiso es verdad que ha habido la pandemia ha cambiado todo es una realidad porque todo lo que se ha previsto pues ha cambiado mis compañeros bastante gente me está pidiendo que repita no es una decisión tomada que repita como candidato después la gente tiene que votar y sabe eso no sabe pero sí que me están pidiendo que repita bien nuestra decisión tomada es un tema que tengo que evaluar tranquilamente con mis compañeros de partido con mi compañero de grupo municipal y tomar la decisión más adecuada no para el interés para el interés de Rivalroja si el interés de Rivalroja es que que dé un paso atrás y por tanto que vengan nuestros compañeros lo haré gustosamente por dentro de nuestro interés pero si comprobamos que el interés es otro por parte de Rivalroja pues lo tenremos en fuente y lo evaluaremos a lo que hacemos nuestra decisión tomada ¡Gracias! ¡Gracias!